Música Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Cortés Yo soy Fer Suárez Yo soy Francesc Fuárez Yo soy Daniela Calderón Yo soy Jimena Regalada Y estamos en... El 70 y 105 Ignacio Pérez En Santa María Magdalena Música Oigan, ¿se acuerdan? Hace 7 meses estuvimos presentes aquí Justo en este lugar Donde fuimos testigos de una de las promesas para nuestra escuela Sí, y pareció un sueño ¿Y qué creen? Se hizo realidad Recuerdo cuando todo esto era solamente tierra, lodo Y había demasiada maleza Sí, era un lugar que no tenía ningún uso Era un terreno totalmente baldío Música Ahora contamos con un auditorio cultural y deportivo nuevecito Con un diseño súper atractivo ¿Quieren conocerlo? Síganos Miren, de entrada el auditorio se ve súper padre De lujo, ¿no? El vestíbulo se ve impresionante Entramos y ¡pum, papá! Un auditorio con cancha de sus múltiples Que sirve para básquetbol, fútbol y otras muchas disciplinas Cuenta con doble graderío Uno de cada lado y con capacidad de más de 1.500 personas ¿Ya vieron? Cuenta con un escenario súper llamativo Que nos servirá para los diversos eventos del CETES ¿Y qué me dice de los salones de sus múltiples? En el cual podemos llevar diversas actividades Así ya sea como un gimnasio ¿Ya vieron los baños? Están increíbles Cuenta con baños para hombres y para mujeres ¿Ya vieron los grandes espejos? Perfecto para nosotras ¿Cómo ven? El auditorio está genial Nuestra escuela ha mejorado Es el segundo más grande entregado de nuestra administración Por eso estamos felices y contentos ¡Muchas gracias! Hombro con hombro Querétaro está en nosotros Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Hombro con hombro con hombro con hombro con hombres y para mujeres